Se proyectó la docuficción El Soco de la Buriburi, la ciudad inventada, de la directora Lorena Josami, y como parte de las actividades organizadas por la Licenciatura en Periodismo. Es importante que desde la Licenciatura en Periodismo y desde nuestra facultad apoyemos este tipo de producciones que son fundamentales para el acervo cultural de Santiago del Estero. Tanto ese personaje creado por Jorge Rosenberg como esta producción dirigida por Lorena Josami, que marca sin duda un hito dentro del acervo cultural de Santiago del Estero, creemos que merece contar con el apoyo de nuestra institución, no solamente para su visibilización, sino también para la difusión y para acercar a las personas de nuestro contexto, de nuestra sociedad, a identificarse también con este documental que tiene a Santiago del Estero como protagonista, a la ciudad que Santiago en algún momento fue y que se va construyendo a través de sus historias, de sus anécdotas todos los días. El rector, ingeniero Héctor Paz, y la vicerectora, Magister María Díaz, se reunieron con miembros del equipo de gestión para delinear acciones basadas en los objetivos de trabajo planteados para estos próximos cuatro años, pluralismo de ideas, respeto, responsabilidad y búsqueda de consensos. El ciclo de actividades culturales que se efectuaban en el patio de sede central de la UNCE realizó el cierre del año 2017 en Plaza Libertad. Participaron artistas de la música folclórica local y feriantes del grupo Santiago Diversidad. Este ciclo fue auspiciado por la Facultad de Ciencias Exactas. Asumieron los integrantes de la nueva comisión directiva del gremio no docente. La nueva gestión será conducida por la licenciada Nancy Gallo como secretaria general y Pablo Cejas como secretario adjunto. La bióloga Nancy Llanuzzo, docente de la carrera de ecología y nueva vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, dialogó con un CTB sobre el polémico uso de la herbicida glifosato en nuestro país. Es una cuestión compleja porque hace poco, en el 2015, el IARC, que es un instituto internacional que está relacionado con la ONCE y que lo que hace es estudiar la sustancia, o sea, la capacidad que tienen de producir cáncer y toxicidad algunas sustancias o todas las sustancias que se producen en el mundo, lo clasifica como en el grupo 2A, que viene a ser el grupo que le sigue al grupo 1, que es el que está probado, que es probado carcinogénico, digamos, en humanos. Y en este grupo se dice que esta herbicida es probablemente cancerígenos en humanos. Me viene a la mente una frase de un ambientalista español que dice que quienes dicen que no hay alternativas posibles son los que tienen la capacidad o el poder para destruirlas, ¿no? Entonces, desde los sectores que tienen capacidad de investigación, poder promover este tipo de investigación, logrando una ciencia independiente, pero desde los ciudadanos, los víctimas, ¿no? Hay una cuestión importante en la Argentina que tiene que ver con poblados que han sido victimizados y ante eso las posiciones del otro lado dicen, bueno, es que no ha habido buenas prácticas, ¿no? Pero por ahí se llega tarde con las buenas prácticas, es decir, es como una respuesta light a esta altura de las circunstancias. Hay que profundizar esos estudios que son de índole epidemiológicas y perfeccionarlos. Y hay capacidad en la Argentina para que esto se produzca, ¿no? Entonces, estas son como las alternativas que son pasos que se van dando en forma paralela, pero insisto en que hay que celebrar estas voces que se están alzando y que están empezando a cambiar las cosas. A veces los cambios no son posibles de un momento a otro, pero sí hay que tener esperanza en que los cambios van siendo graduales y que podemos llegar, digamos, a opciones más saludables, opciones más sustentables, ¿no? Y que garanticen un mejor bienestar para, sobre todo, las comunidades, ¿no? El programa de adultos mayores de la UNCE realizó el acto de cierre 2017. El rector Héctor Paz y la vicerectora María Díaz acompañaron la ceremonia junto a miembros de toda la comunidad universitaria. Durante el acto se proyectó el micro audiovisual Nosotros Somos, realizado por UNCE TV, que relata las historias de vida de los adultos mayores que cursan diferentes capacitaciones a través de este programa. Cabe destacar que PAM UNCE trabaja hace más de 20 años con propuestas educativas, inclusivas e intergeneracionales en la construcción de una sociedad con justicia y equidad sin discriminaciones. ¡Gracias!